Sin ti, sin ti, ¿qué me puede importar si lo que me hace llorar es tan lejos de ti? Sin ti, no hay clemencia ni dolor, la esperanza de mi amor te olvidar hasta el fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. El quererte olvidar, el quererte olvidar, olvidar.